Yo tengo acceso aquí en Monaco a estos grados. Todos bienvenidos a Monaco. Y tenemos un Ferrari SR9. Ahora que estamos de regreso en Dubái, les quiero enseñar la cochera al parking de mis vecinos. Con este garaje, así sí que me animaría a no salir de mi garaje. Ahora que estamos de regreso en Dubái, les quiero enseñar la cochera al parking de mis vecinos, porque hay gente que antes se la pasa froteando. Y les voy a enseñar realmente cómo vi los millonarios de verdad. La verdad que con este garaje, así sí que me animaría a no salir de mi garaje, porque hay uno que otro que ni siquiera sale de su garaje. Así yo tampoco saldría, pero bueno, para que vean que hay niveles y niveles. Sé que no es mi garaje porque van a decir, ¿por qué te la pasas dando los carros de los demás? Pero bueno, les invito a que vengan aquí a Dubái, que tengan acceso a este tipo de vecinos y que le permitan ganar sus coches públicamente, porque esto, a cualquiera le dan este tipo de permisos y no cualquiera tiene acceso a este tipo de garajes. Entonces yo como tengo el privilegio, pues obviamente lo quiero compartir con mi familia, que son ustedes, para que se motiven en ningún momento para afrontear de yo soy mejor que nadie, porque ya saben que yo no soy así, pero desde luego que esto, estoy seguro que le puede motivar a muchísimos de ustedes, porque la verdad que es una chulada. Hace ver a la G-Wagon, stock de los pobres, como diría alguno que otro. Miren nada más, este ferreripista, qué bonito se ve, y qué me dicen de esta especificación. Es que aparte las especificaciones son a otro nivel. Pero bueno, les voy a enseñar unas joyitas que están tapadas. Miren nada más, alguien podría decirme qué carro está tapado. Es como intentar tapar algo XXL, aquí en la Brabus, porque las de stock, pues es para los principiantes, Ferrari, Mercedes. Alguien me sabía decir qué es eso. Bueno, uff, alguien me sabía decir qué es esta chulada. Yo grabé, ah, es el Spider. Esta es una versión de Mercedes con McLaren. Es que aparte aquí los coches a lo mejor quizás, si no son entendedores de carros, no se ven tan guau. Pero hay cada joyita de los musquetes, mamita, mamita, que no me entere yo. Ay, miren nada más. Les digo, de hecho, ¿qué les parece si les doy un tour por el garaje para que vean un poquito el nivel? Repito, yo sé que estoy presumiendo carros que no son míos, pero les invito a que vengan aquí a Duair a dar un tour por los carros de MIX 72. Vaya, vaya, ¿qué habrá debajo de aquí? ¿En qué parte del mundo encuentras dos revueltas en un solo parking? Pues probablemente en Estados Unidos y en los Emiratos de Estados Unidos. Y yo creo que ni siquiera en Italia. Miren nada más, qué bonita especificación tiene este revuelto. Este va a ser el próximo objetivo sin lugar a duda. Aunque este Aston Martin no se queda nada corto y ese Ferrari que se ve por detrás tampoco. Pero bueno, en esa que yo soy mucho de traseros, entonces no te pongas celoso. Pero, a ver, el protagonista es este porque lo acaban de sacar al mercado y hay muy pocos. De hecho, creo que acaba de llegar el primero a México. Hoy hay varios, ¿eh? México en cuanto a coches, la verdad que tengo que decir que siempre hay muy buenas joyas. Entonces, miren nada más, qué chulada. Que por cierto, por ahí estoy viendo Isat Skyline. Uf, chulada. Pero bueno, ¿qué les parece? Les digo que una muy buena joya. Yo creo que cuando ya empiecen a bajar un poco los precios, que no creo que vayan a bajar. De hecho, al revés, están empezando a subir. Porque ahora, pues obviamente hay muy pocos en el mercado y pues tener uno, pues es comprarlo a reventa, ¿no? Pero bueno, ya saben, la especulación de los coches, adiós míos. Una chulada, ¿eh? Pero bueno, y nada más el combo de Rolls-Royce. Este es el Spectrum. Aquí como que se está empezando a ver mucho. Una chulada. Creo que es como eléctrico o híbrido, no estoy muy seguro, pero no sé. Se ve como un visto turista ya. Hay niveles y luego está esta Rolls-Royce con unión. O sea, miren eso de que eso es. Qué chulada. O sea, dime que no. Es todo white. Qué casi nada más huevo. Lo de frontera con coches propios es cosa del pasado. Yo tengo acceso aquí en Monaco a estos garrafos. Todos bienvenidos a Monaco. Todos bienvenidos, ¿eh? Ya con mis coches no voy a jugar. Ahora quiero demostrar las relaciones que tengo. El acceso, o sea, hasta dónde puedo llegar. Aquí tenemos un Ferrari SF90. Y no es todo. Vean cómo estoy ahí. Digo, vean, o sea, dimensionen las relaciones que tengo para llegar aquí. Para llegar aquí. Por eso no me dices Sport Classic. Esto vale más de 500 mil dólares. Y aquí puede llegar a valer hasta el millón de dólares. Entonces, para que vean. Para que vean que no soy cualquiera. Porsche Speedster. La verdad, desconozco el valor. Pero a los amantes del Porsche les va a encantar esto. Porsche GT2 RS 991.2 en color rojo. Y, por si fuera poco, mi Porsche GT3 RS. Y, lógicamente, de la misma persona. Porque a esto tengo acceso. A esto tengo acceso. ¿Quién puede acceder aquí? ¿Quién puede acceder aquí? Pues, todo el mundo. Es un parking público. Lógicamente, era una parodia. De un payaso que hemos salido ahí en TikTok. Para que vean que no los vengan a engañar. Esto está al acceso de cualquier persona. Todo el mundo puede venir a grabar aquí. Todo el mundo. Todo el mundo. Es un parking público. Así que, acá, en los ritos. Vienen en departamentos. Porque son de bien de visita. Ponen sus coches en los parking. Porque, no sé. No sé por qué. Por ejemplo, acá en Mónaco no hay. Bueno, no he visto casas con cochero. Todos están aquí en los parking subterráneos. Entonces, solo era una parodia. Ahora sí se los muestro. SF90. 911 Sport Classic. Speedster. GT2 RS. GT3 RS. No sé qué sean esos. Pues, lógicamente, un Mercedes. Y acá, un R8. Bastante bonito. Y de buen gusto. No como el de algunas personas por ahí. Dejen su link que se entendieron esta parodia. Ah, y por acá vienen otras cosas. Antes de...